Nacido en Bombay, India en 1947, Salman Rushdie es un escritor y ensayista británico-estadounidense de origen indio. Su segunda novela, Hijos de la Medianoche, ganó el premio Booker en 1981 y fue considerada como la mejor novela de todas las ganadoras en dos ocasiones, con motivo del 25 y el 40 aniversario de dicho premio. Pero fue en 1988 cuando su vida realmente cambió, pues al publicar su cuarta novela, Los versos satánicos, una ola de amenazas y persecuciones lo envolvieron. El ayatola Ruolá Jomeini, líder supremo de Irán en ese entonces, emitió una falta en contra del escritor, es decir, una orden que básicamente ordenaba a cualquier musulmán encontrar y matar a Salman por su libro. De manera literal, Jomeini le puso precio a la cabeza de Salman, tres millones de dólares a quien terminara con su vida. En los versos satánicos, Rushdie narra una versión ficticia de la vida de Mahoma. El líder espiritual del Islam, un hecho que fue considerado de inmediato como una blasfemia en contra de esta religión. Inició una serie de censuras, prohibiciones, amenazas de muerte, manifestaciones en su contra y la quema masiva de sus libros. Pienso que una de las cosas que hemos de evitar es echarnos la culpa de tener tal enemigo. No es culpa nuestra, es un culto a la muerte que ha surgido dentro del Islam. Pienso que algunas de esas personas son psicópatas, son gente que quiere tener la oportunidad de matar a otros. La propaganda ha sido muy efectiva. La gente joven se deja impresionar. En 1989 murió el ayatolá Jomeini, pero no fue sino hasta 1998 cuando el gobierno de Irán se distanció de aquella fauta y de la orden de matar a Rushdie. Sin embargo, un grupo radical musulmán lo siguió persiguiendo e incluso elevaron la recompensa por su cabeza. Por 12 años, Salman logró esconderse y escapar de cada intento de asesinato en su contra, viviendo en la clandestinidad. Pero con el tiempo regresó a la vida pública y se estableció en Nueva York y en reiteradas ocasiones continuó emitiendo opiniones sobre temas religiosos. Hay que entender que parte de todo esto no es religioso sino político. Es decir, hay líderes políticos y hay líderes religiosos politizados que utilizan pretextos como estos para lanzar todo tipo de ideas antioccidentales. Tenemos una industria que crea cosas y que genera este tipo de confrontaciones. Lo que ocurrió con los versos satánicos no fue más que uno de los primeros ejemplos de eso. Ahora Rushdie sufrió otro atentado, esta vez más certero que nunca. Hadi Matar, de 24 años, apuñaló al escritor en el cuello y el abdomen antes de una conferencia sobre la libertad de expresión en el estado de Nueva York. Matar fue detenido en el momento y ahora se encuentra esperando un juicio y su posible sentencia sin derecho a fianza. El gobierno de Irán negó este lunes cualquier responsabilidad en el caso y aseguró no tener vínculos con Hadi Matar. El gobierno de Irán no tiene nada. Tras el ataque, Salman Rushdie fue operado de emergencia. Estuvo conectado a un respirador artificial y aún se teme que pueda perder un ojo. En las últimas horas, su condición es reportada como estable pero grave. Ya puede respirar por él mismo pero permanecerá en observación. Sin embargo, la alerta continúa y se expande a otros escritores. Pues este fin de semana, tras condenar el ataque contra Rushdie, la autora de la saga de Harry Potter, J.K. Rowling, ha recibido amenazas de muerte. Ante ello, las autoridades ya investigan este caso. Rodrigo Muñoz, Canal 14 atta säger- ¡No! No! Gracias por ver el video.